La vida es un error La vida es un error La vida es un error No hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es creer, tiene que saber que no es así, que a tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que no nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el más tiempo vuelve al cara Todo cambia, hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Hay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, en las penas se van cantando Carnaval Es para rir Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, señor Vivir cantando Carnaval 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 Gracias.